hola hola buenos días qué tal estáis bienvenidas y bienvenidos a la pecera de maría bueno os voy a enseñar los estanques como están ahora en el mes de octubre voy a hacer un pequeño mantenimiento antes de que llegue el frío y nada vamos a hacer alguna cosilla más y nada muchos preparativos por aquí muchas cosas que hacer con las tortugas con los peces con las plantas un poco de todo no os perdáis el vídeo suscribiros al canal y dejadme un like mika hoy sí que sales tuve cariño a que sí vale pues le he quitado el comedero porque se pone muy muy nerviosa además ahora que yo estoy aquí no me hace falta el comedero porque vengo cada día a verla y le doy de comer pues antes con el comedero pues comía unas tres veces al día y ahora le estoy dando dos veces y ahora pues ya de cara para cuando venga un poquito más de frío le bajaré la dosis de alimentación mika ahora le estoy dando pues mejillón un poco de larva de mosquito congelada bueno todo muy variado la linovium que se la come lenteja ella come de todos sus pellets pero sí que es verdad que le hago un poquito más de aporte proteico vale para que tenga un poquito más de grasa ya en el cuerpo y aguante mejor el frío y en los demás los demás están por aquí que están muy bonitos mirad qué chulos hay una cometa sarasa por aquí mirad esta que ha perdido un poco de color veis antes tenía toda la cabecita roja y ahora pues nada la pigmentación pues se le parece que se le ha cambiado un poco igualmente estaba está muy bonita bueno vamos allá pues estoy sacando hojas que se han quedado en el estanque voy a hacer un cambio de agua ya de cara para el invierno seguramente haré alguno más si todavía se mantiene la temperatura porque mientras haga calor yo sigo haciendo los cambios de agua y nada se me ha roto un filtro bueno un filtro es que está muy caro estaba está muy viejo ya entonces tengo dos tenía dos y ahora solamente tengo uno pero bueno no me preocupa porque como ahora vamos a entrar de cara al al invierno los peces van a estar más más tranquilos no van a comer tanto y no van a ensuciar tanto émica que te haces unas cacas muy muy gordas muy gordas como tú bueno pues lo de siempre hacemos un voy a sifonar un poco el fondo porque hay muchos restos de restos de los árboles y restos también de alguna caca veis como como absorbe con el palito este con la manguera y nada ya que regamos las plantas y ya está ya aprovechamos el agua nada seguramente voy a hacer un cambio del 50 por centro que sí me capa y así se queda el estanque en perfectas condiciones la mica no se pierde ni una vale mientras yo voy aquí sin poniendo todos los restos que encuentro por el fondo pues ella pasa una y otra vez por encima del tubo igualmente como va bajando el nivel del agua pues ella si hay alguna plantita adherida a las paredes pues nada nada se lava la va chupando los demás peces también técnica y a la que se esconde ahí me encanta estar debajo de la salida del filtro me gusta muchísimo pues nada mirad que es como que hay muchas partículas en suspensión pues nada por eso son los restos de hojas bueno yo nunca dejo que se descompongan las hojas pero alguna vez alguna se mete por ahí debajo y se descompone aquí sí mica y nada vamos a seguir este es un estanque de 140 litros mirad vale ahora es el momento de analizar un poco las plantas que tenemos y valorar las que creemos que van a aguantar y las que no van a aguantar yo conozco muy bien mis plantas y ya sé perfectamente las que me van a aguantar los rotos ahora van a desaparecer ahora tengo que podarlos y ya para primaria pues volverán a salir la vacopa carolineana aguanta bastante bien ya os digo no echará flor pero aguanta bastante bien lo que sí que es verdad que yo corto algún tallito y si me lo pongo en algún acuario para por si acaso ahora os enseñaré un acuario que tengo vacopa y también tengo lisimachia momolaria pues mirad ahí al fondo le he hecho un sitio la lisimachia momolaria veis y la vacopa aquí que justamente hace dos días que la puse y está a punto de florecer y ha florecido dentro del agua aunque la vacopa solo florece en emergido pero bueno se ve que estaba a punto de salir la flor veis yo esas plantas no las pierdo además la lisimachia en en sumergida es súper súper bonita y crece muchísimo es de crecimiento rápido luego la flotante también la flotante se hace mucho frío se la pierdo la salvinia también y también pues la dejo en un acuario y aunque hay alguna que aguanta o sea dependiendo de la temperatura que tengáis ya os digo que os van a aguantar las plantas o no veis en este acuario tengo la linovium tengo lenteja y ahora pondré la salvinia y así por lo menos no la pierdo yo suelo tener unos 10 grados la hidrocotile me aguanta perfectamente cada cada año la autunia no la autunia muere y ya hace su ciclo muere y luego en primavera vuelve a resurgir por eso el tiesto no lo tiréis vale porque si lo tiráis la perdéis veis aquí tengo más hidrocotile aquí tengo un poco de lisimachia bueno la lisimachia la tengo aquí está así que se muere también y luego en este macete vuelve a resurgir por eso yo sé que corto unos tallitos veis unos tallitos y los meto en el acuario por si quiero hacer algún montaje con lisimachia la verdad que es una planta todoterreno las calas están echando las hojas verdes se están preparando pues para luego en primavera sacar las flores más hidrocotile mirad el equisetón sí que es verdad que el pobre estaba muy muy quemado del sol las plantas ya ya nos indican lo que necesitan porque está donde estaba le daba muchísimo el sol y ahora que ha bajado el sol le ha cambiado de sitio pues se ha recuperado mirad el equisetón japónico es una planta terrestre que me gusta muchísimo y mirad la mente acuática sí que aguanta aguanta bastante bien el invierno la verdad se pone un poquito fea pero aguanta y todas estas plantas pues igual la l ochares aciculares sí que aguanta perfectamente el invierno y mirad cómo está quemada porque aquí empezaba a dar el sol de del mediodía y se han resentido bastante ahora se está recuperando y mirad aquí son los peces los los cometas puse dos ranchos hay que ayudar mira espero que aguanten bien el invierno porque cuando llegué de vacaciones en el acuario que los tenía pues unos cuantos que estaban en un mal estado los pobres y nada estos dos conseguí recuperarlos y los tengo en el estanque nada que sacaremos algún pez y luego lo pondré en el estanque de abajo mi idea era hacer un estanque de este estanque que fuera de ranchos pero bueno de momento voy a dejar así seguramente las las coridoras están ahí abajo que no las disfruto mucho porque aquí no las veo mucho las voy a pasar a un acuario que tengo dentro y ahí las voy a disfrutar muchísimo más y nada veis el macetero este genial porque mirad cómo está está súper súper llenito de evacopa rotalas y alguna les más chica por ahí y nada esta planta flotante es la salvinia creo y nada la linovia bueno os esperamos en el próximo vídeo mirad la mica mica que nos vamos no te tienes a despedir no sé si me escucháis porque la cascada la verdad que yo he salido a mi patio y parece que esté en un sitio súper natural en un bosque en un río la verdad que el sonido de la cascada es súper relajante bueno mica no dices nada bueno os dejo con este sonido un rato y con la mica nos vemos en el próximo vídeo un besito para todos y para todas bye bye y